Música Música Dile que ya no está a sola Que nunca más me marcharé Música Dile que ya no está a sola Música Dile que ya no está a sola Que nunca más me marcharé Música Dile que ya no está a sola Dile que ya no está a sola